Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos la review del Pixel Fold. Más va a ser mi experiencia de usuario, como ha sido vivir con este teléfono en mi día a día. Recordándote que este equipo lo puedes conseguir en Museum Store. Si estás en Ecuador, Museum Store puede traer cualquier equipo. Por ejemplo, sale el Vivo X100, que no se vende en este mercado, él te lo trae. De hecho, creo que esta es una de las pocas personas que ha traído el Pixel Fold a Ecuador. Entonces, agradeciéndole a él, si quieres comprar algún teléfono, ya sea nuevo, de segunda mano. Simplemente le escribes a él y te hace la cotización. Entonces, gracias a él que me ha prestado este equipo, te vengo a contar cuál ha sido mi experiencia con él. Pues soy fan, muy fan de los Pixel. Vean nada más, aquí tengo al Pixel Watch 2. Por aquí también tenemos los Pixel Boots. También tenemos al Pixel 8 Pro, que ahorita es mi teléfono personal. Este justamente fue mi teléfono personal. Por algún tiempo, también he estado usando los dos, pasándome del iPhone 15 Pro Max. ¿Y por qué? Si bien el iPhone 15 Pro Max es un teléfono muy bueno, diría casi perfecto, funciona muy bien en todo. Se me hace un poco aburrido después de un tiempo. Esto no es cosa del teléfono que sea malo, sino es de iOS, que es muy cerrado y demás. Y soy más de Android. Entonces, la experiencia que he tenido con este teléfono, primeramente si hablamos del diseño. Es un teléfono algo pesado, sí. Son 285 gramos. Plegado, creo que supera los 12 milímetros, casi llegando a los 13 milímetros. Y desplegado, tenemos un grosor de menos de 6 milímetros. Como podemos ver, no es de que se abre totalmente. Podemos ver aquí una pequeña curva. Pero al usarlo, sí da una muy buena experiencia. Aquí podemos ver que sí se nota, sí, si lo vemos del lado, el pliegue de la pantalla. Pero ya usándolo en tu día a día, ni te vas a dar cuenta. Ahora, en cuanto al formato. Creo que Google lo ha acertado. Cuando veía en algunas reviews, decía que es un teléfono sumamente chiquito. Vean nada más la comparación directa aquí. Es un teléfono más chato, pero es funcional. Es decir, que para todas las secciones, perfectamente lo puedo hacer desde esta pantalla. No es como en el caso de Samsung Z Fold 5. Que para todas las secciones, a veces vamos a tener que desplegar el equipo. Porque la pantalla es sumamente delgada y es difícil de escribir para cualquier cosa. En este caso, sea la aplicación que estemos usando. O sea, es, vean, el teclado cómodo, fácil de usar. Si te pasas un teléfono tradicional a este, no vas a hacer falta desplegar el teléfono para la mayoría de cosas. Por ejemplo, vamos a revisar Facebook. Como pueden ver, es sumamente cómodo de usar en esta pantalla. Si nos vamos a revisar correos, igualmente. WhatsApp, cualquier aplicación da una buena experiencia en esta pantalla. Ahora, si queremos, de hecho, una mejor experiencia aún para el consumo multimedia o cualquier cosa que vayamos a hacer. Vean, tenemos esta posibilidad aquí. O también lo que sería la pantalla dividida. Vean cómo es el tema de la multitarea. Se aprovecha más esa pantalla de 7 con 2 pulgadas. Entonces, en cuanto al formato, creo que lo han acertado. O quizás para la próxima generación sea un poquito más largo para tener ya un teléfono, como se podría decir, de ejemplo, un Pixel 8 Pro. Y simplemente lo desplegamos y ya tenemos una pantalla más grande. Sí, es verdad que para ver algunos videos, como en el caso de YouTube, van a aparecer aquí algunas franjas negras. Porque el aspecto de los videos de YouTube es 16, 5, 9. Aquí vamos a ver. Aquí tenemos estas franjas. Pero haciendo un pequeño zoom, sí, perdemos algo de información. Pero tenemos una experiencia más inmersiva. Ahora, es verdad que aquí tenemos unos marcos algo grandes, sí. Pero es porque también tenemos una cámara de mejor calidad. ¿Incomoda los marcos grandes? Después no, después de un tiempo te terminas acostumbrando y ni notas que realmente tener unos marcos muy grandes en este caso. Y la pantalla externa sí tiene un muy buen aprovechamiento del frontal. Pueden ver, aquí tenemos unos marcos mínimos. Y también la cámara frontal es de bastante calidad. En cuanto a la experiencia fotográfica que he tenido, ¿ha sido mejor que la que he tenido con el Samsung Z Fold 5? Sí, sobre todo en fotografía es mejor. Tenemos una cámara de mejor nivel, tanto la cámara frontal que tenemos acá, así como también la cámara interna. Perfectamente podríamos hacer un buen selfie o video con esta cámara interna. Y también tenemos la posibilidad de tomarnos fotografías mientras nos visualizamos con las cámaras principales. Simplemente vamos al apartado de cámaras, le damos aquí y aquí podemos hacer vista con cámara posterior. Selfie con cámara posterior. Entonces aquí ya nos podemos visualizar, podemos usar el gran angular, teniendo muy buenos resultados para una fotografía grupal, viene muy bien. Tenemos x2, el x5 que es óptico, en el retrato ya saben, 1, 2. También tenemos el video siendo un buen teléfono para bloguear, 0,6 y perfecto. Algo que sí he echado en falta, como lo pueden estar viendo al menos en el tema del video. No tenemos el video con modo retrato, video con fondo borroso, cosa que sí teníamos en el Pixel 7 Pro. Ya ni siquiera es el que pide en la cámara frontal, porque ni el Pixel 8 Pro tiene ese video en la cámara frontal, únicamente en la cámara principal. Es justamente de este video con fondo borroso que les estoy hablando, verán. Si comparamos las dos cámaras, aquí nos vamos cámara, vamos a video. Entonces este que dice desenfoque. Vean acá, no tenemos, tenemos cámara lenta, barrido cinematográfico y no vamos a tener nada más. Claro, también tenemos la posibilidad de grabar video en 4K hasta 60 fotogramas. Y también teniendo el aislamiento de voz. La experiencia es muy buena, tanto en fotografía y video. Es la experiencia que podemos encontrar con Pixel 7 Pro, pero yendo más allá en cuanto al selfie y también a video para bloguear, puesto que nos vamos a visualizar y usar las cámaras principales como una cámara selfie. Ese punto está bien. Pero también las cámaras frontales, tanto para fotografía y video, lo hacen muy bien. Es de momento los plegables que he probado con la mejor cámara. Sí, tiene la mejor cámara. Ahora, el peritón de este teléfono, es de que bueno, es un teléfono algo pesado. Bueno, sí es cómodo de llevar. No tiene un muy buen agarre, puesto que la parte de atrás es mate. Sí, sería muy recomendable conseguirle un protector. Y también su punto a mejorar es la batería. Únicamente nos encontramos con una batería de 4821 mAh con carga rápida de 30 vatios y también tenemos carga inalámbrica. Pero la duración de la batería, en promedio he podido sacar entre unas 5 horas y media, estirando unas 6 horas de pantalla activa. La autonomía no es su fuerte. También si hacemos un uso mixto ya en la pantalla, podemos incluso sacar unas 5 horas de pantalla activa, puesto que ya saben que la pantalla interna consume un poco más. En cuanto al rendimiento, tenemos un Tensor de segunda generación, potencializado con inteligencia artificial. Como sabrán, de hecho, este procesador, en el año que salió con el Snapdragon 8 de primera generación, tenía una GPU menor. No es el teléfono que en cuanto a rendimiento te vaya a dar la mejor puntuación en Benchmarks. Por ejemplo, hasta el Fold 4 me parece que tenía una mayor puntuación. Pero vean un Fold 4, lo ponen directamente al lado de este teléfono. Y este teléfono que tiene, entre comillas, un procesador más malo, va mejor. Va muy fluido en todo, va extremadamente rápido. Eso es algo bueno que Google tenga hardware y software, sea el mismo desarrollador como en el caso lo hace Apple. Entonces ya vamos viendo que si bien en el año que salen, no serán los que tengan el mejor rendimiento, la mejor puntuación en Benchmarks, el mejor rendimiento en juegos, pero en el tiempo son dispositivos que envejecen muy bien. Por ejemplo, este Pixel 8 Pro tiene el Tensor de tercera generación. Este Samsung S23 Ultra tiene el Snapdragon 8 de segunda generación y este tiene el Snapdragon P60 Pro 8 Plus de primera generación. Si vamos a abrir aplicaciones y demás, con todos tenemos una muy buena experiencia. Son teléfonos de gama alta, pero recordar que el Pixel ya monta un procesador del año pasado. Aquí si abrimos, por ejemplo, Facebook, pueden ver que casi no hay diferencias entre el Tensor de tercera generación y de segunda generación. Y no es porque el de tercera generación sea malo, va extremadamente rápido. Las animaciones, intercambio entre la multitarea, incluso para juegos va muy bien. Está muy bien optimizado al día de hoy. Es verdad que por ahí sí se calienta un poco y demás. No es el teléfono que elegiría para jugar. Esto también se debe al cuerpo tan compacto que tiene. Puede llegar a calentarse con más facilidad, pero tiene un nivel de fluidez extremo. Por ejemplo, si vamos al Samsung S23 Ultra, o a NUI, si es una capa que va bien, pero si tiene unas animaciones, vean, un poquito más lentas. En cuanto a puntuación de Antutu y demás, quizás estos dos teléfonos se ganen, pero en cuanto a animaciones, ya pueden ver que las animaciones están un poco más trabajadas. En este caso, que las animaciones son extremadamente rápidas y fluidas. Y no he seguido a las opciones de desarrollador y he bajado las animaciones a 0.5, sino es de que vienen así por fábrica y también la experiencia que tenemos con todas las aplicaciones es mejor. Eso es lo bueno de los teléfonos de Google, que ya vayan contando con su propio procesador. Si bien en cuanto a la GPU aún hay un poco de camino, ya vamos viendo que en el tiempo le va dando la razón porque son teléfonos que envejecen muy bien. Entonces, en tema de rendimiento para multitarea, para productividad, el teléfono va muy bien. Quizás únicamente sus puntos a mejorar sería primeramente que el diseño sea un poquito más largo. Eso es lo que estamos viendo ahorita, la tendencia. Que sea un teléfono de estas dimensiones y lo abrimos. Ya tendríamos una pantalla y también un teléfono ya no tan chatito, pero ciertamente así. Sin desplegar, es un teléfono súper funcional. Ahora, en cuanto a la pantalla, teléfono plegado, sí me gustaría que sea un poco más recto y no quede aquí esta curvatura. Es verdad que puede el teléfono quedarse plegado en cualquier posición. También hacer un teléfono un poco más grande. Tenemos un audio de bastante calidad. No creo que esté al nivel del Z Fold 5. El Z Fold 5 sí me parece que tiene un mejor audio, pero tiene mejor audio que un teléfono convencional, por ejemplo, con Pixel 8 Pro. Sí, este Fold tiene mejores altavoces que el Pixel 8 Pro. Tenemos una muy buena experiencia en cuanto al multimedia. Tenemos un buen rendimiento, buenas fotografías, un buen video. Únicamente sus puntos a mejorar y para una próxima generación sería que en cuanto a un tema de optimización, esté algo mejor. Por ejemplo, ahorita creo que, si bien la experiencia con Android Stock es mejor que la que tenemos con One UI, al menos el software rehecho para un teléfono plegado, me parece que Samsung sigue teniendo el mejor software. En este caso, si bien me gusta mucho Android Stock, siento que el software todavía no esté hecho para un teléfono plegado. Es decir, algunas aplicaciones y todo todavía no están muy bien optimizadas. No tenemos muchas opciones para sacarle más provecho al hecho de tener un teléfono plegado. Quizás para una próxima generación vayan mejorando estas cosas. También mejorando un poco el tema de la autonomía. Tenemos 12 GB de RAM y con almacenamiento de 256 GB o 512. En cuanto al rendimiento, va muy bien. Pero también que en la cámara, al menos en la cámara principal, ya tengamos el video desenfocado, cosa que no tenemos. Y recordar que este es el mismo hardware que tenía el Pixel 7 Pro. Y en ese teléfono ya teníamos el video con fondo borroso. Y aquí no. O sea, no es porque no ha actualizado la aplicación de cámara. De hecho, ya está con Android 14. Pueden ver la interfaz en la cámara es la nueva. Y no tenemos esa opción del video con fondo borroso. Sería lo ideal, al menos para bloguear y demás. Si queremos tener ese aspecto que entre comillas más cinematográfico con el fondo borroso. Que a mí en lo personal utilizo bastante. Y a tener esta opción. Y también esto va como crítica para los teléfonos de Google en general. Que esta Pixel 8 Pro tampoco tiene el video con fondo borroso en la cámara frontal. Únicamente en la cámara principal. Pero en este caso, este Fold no tiene. O sea, tiene el video puro y duro. Pero no tenemos esas opciones. Cosa que un teléfono tan caro ya debería de tener. En cuanto a la construcción. Se siente bien. Quizás para la próxima generación. Lo que se pediría es un teléfono un poquito más largo. Y también que disminuyan un poco los marcos internos. No me importa si bajan un poco la calidad de la cámara interna. Para ello tenemos cámara frontal. Y tenemos también las cámaras principales. Que la podemos usar como cámara frontal para alguna videollamada y demás. No necesitamos la mejor calidad del mundo. Por lo que sí podrían aprovechar un poco más los marcos. Y el software irlo puliendo más ya para un teléfono plegado. Por ahí alguna colaboración con Samsung no vendría mal. Pero ciertamente es un teléfono extremadamente fluido. Y a pesar que tiene un hardware inferior a los teléfonos plegables que tenemos al día de hoy. Y créanme que este teléfono va más fluido. Aunque la puntuación de Antutu y demás no te dará los mejores números. Pero sí te dará una muy buena experiencia. Esto ha sido todo en cuanto a este video. Recuerda si tienes cualquier duda o inquietud. Déjamelo saber en la caja de comentarios. También si quieres comprar este producto. Lo puedes hacer por Musial Store. Eso sí, si estás en Ecuador. Y para finalizar. La biometría. Lector de huellas capacitivo ubicado en un lateral. Funciona bastante rápido. Y también tenemos reconocimiento facial. Que es con la cámara frontal. Un equipo recomendable si no fuera tan caro. Y también en este caso por un problema de la VPN. Seguramente sería mi teléfono personal. Porque vaya, tenemos una tablet y un teléfono ya. Solamente le haría falta a Google un buen ordenador. Para ya usar directamente todo el ecosistema de Google. Pero esas cositas. Esperemos que para una próxima generación. Vayan puliendo un poco más. Pero de momento es un equipo interesante.